Ven, ya saben, ni siquiera voy empezando y ya me empezaron a tirar los... ¡No! Ya se ve que me voy a salir... ¡Pero el perro! ¡Andale! ¡Andale! ¡Ahí vamos, vamos ahora ya! ¿Cómo no? ¡Ahí vamos! Ya me lo aplicaron una igualita. Aquela es única que ahorita que he sacado dos estrellas ese fue igual. Así que el último aventaron uno, nada más que el otro sí traía un honguito y ya me rebasó. Pues sí. Yo te digo que sí, me dices y cómo no, allá nos vemos. Ahí andaremos en Tijuana. Chitanuki, está pesado. ¡No! 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 Los traigo bien pegaditos estos vatos. ¡Vamos! 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 Ya venía atrasito del perro muy alcanzado. Ángel ¿Qué onda? ¡Qué milagro! ¡Qué milagro que viene por aquí! Me gusta pasar tomando cita de café. ¿Qué onda Ángel? Mira, justo cuando está aquí también Miri. Sí, es Mario Kart Anda peleando aquí con el Tanuki Que me quiere quitar una estrella Reganense Uy, voy para andar jugando Sí, ya la cae Sí, ya la cae No Hijo de su madre Hombre ¿Por qué me quitan mi casparazón? Ahorita nos alcanzamos, chavos Mala mía ahí esa última No me acordaba que era Quítese Uy, bueno, bueno, carajo Hijo de tu madre O sea, me lo mandó justo el perro No, otra vez no No, otra vez, esperen, chavos Ahorita nos alcanzamos Hijo de tu madre ¿Qué pedo? ¿Quién me pegó? No veo Ay, ¿por qué me toca esta cosa tan fea? Eso me complicó mucho esta carrera Eso me complicó mucho esta carrera A ver, esta también creo que también sí O sea, sí, sí sacó tres estrellas No creo que no Porque las quedé las cuatro en primer lugar Y con buena Nada Nada, dos estrellas No, tres estrellas Debe ser las 150 Todas las 150 Para hacerlas en Chispos ¿Cuál jugué? Velocidad Aceleración Manejo Tracción Vamos a seguir con el kart Esta está chida Esta está chida La primera Es una carrera muy corta Pero son ocho vueltas Pero está Es así O sea, realmente es Un circuito bien cortito Se pone bien chido Porque pues todos Traen Todos Traen super Poderes Casi siempre Puedes estar muy fácil En octavo lugar Alivérense 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 ¡Gracias!